La audición de Buenaventura inicia desde hoy una campaña con el objetivo de fortalecer la imagen del bello puerto del mar. Todos sabemos que en esos momentos, a nivel nacional e internacional, la imagen de Buenaventura es bastante cuestionada por el tema de la inseguridad, por el tema de la violencia. Entre todos podemos hacer una ciudad mejor. Y qué mejor que empezar contándole a todo el mundo también las bondades que hay en Buenaventura, porque yo creo en Buenaventura. Amo a Buenaventura porque Buenaventura me lo ha dado todo. Gracias a Dios tengo mi empresa, aquí han nacido mis hijos, están mis hermanos, mi mamá y amo mucho esta tierra. Estoy dispuesto a generar empresa, que es lo que nos hace falta a nosotros, es generar mucho empleo. Estoy dispuesto a eso. A Gane Buenaventura y de Agua llega a la promoción Super Millones con Super Astro. Del 31 de marzo al 5 de mayo se sortearán medio millón de pesos cada semana. Participa enviando con sus datos personales, formularios no ganadores de Astro Sol o Astro Luna, mayores o iguales a 2 mil pesos. Y todos los lunes mire el sorteo a través del noticiero de Buenaventura para conocer los nombres de los ganadores. Super Millones con Super Astro, en Gane Buenaventura y de Agua si paga a posar. Somos una marca de inversiones del Pacífico S.A. ¡Gane Pacífico!